Esto que se estaba haciendo repetidamente en la mayoría de los pacientes con insuficiencia respiratoria o síndrome de distrés respiratorio, que no es exclusivo solamente del paciente con COVID, sino en la mayoría de los pacientes que cursan con distrés respiratorio agudo, proyectamos entonces que iniciamos entonces la presentación con la introducción. Bueno, hablamos algo del síndrome de distrés respiratorio y después hablaremos algo de la posición prono, algunos estudios que se han publicado anterior a la pandemia COVID como estrategia de la pronación y veremos entonces algunas de las técnicas que se utilizan en realidad para hacer este movimiento. No es primera vez que hacemos esto en el complejo hospitalario, ya hemos pronado pacientes anteriormente como el que vemos en pantalla, eso fue en área crítica hace varios años atrás. Obviamente el desconocimiento de una técnica que se utilizaba anterior trajo mucha incertidumbre, curiosidad en el personal de enfermería porque era primera vez que se aplicaba en esa área. Definiendo el síndrome de distrés respiratorio es el apoyo ventilatorio con el paciente de cubitón prono que se utiliza para manejar el distrés principalmente como estrategia de mejorar la oxigenación con métodos tradicionales que han fallado para lo que llamamos reclutamiento alveolado. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos utilizado otras medidas ventilatorias, aumentar la PIO2, aumentar la presión respiratoria final, lo que llamamos PIP, que hemos cambiado algunos modos ventilatorios y el paciente a pesar de eso no mejora la oxigenación. Entonces allí es donde introducimos la posición prono para mejorar el reclutamiento alveolar en estos pacientes. Desde 1976, PIP publica el primer reporte de la posición prono para mejorar la oxigenación. Esto no es nada nuevo, ¿no? Lo que pasa es que se aplicaba muy poco en los pacientes. Ya en el 87, Albert publica en un modelo de animales en perros el efecto prono en el distrés respiratorio. Después, múltiples trabajos se han ido publicando desde los años 90, en el 2000 y en el 2010 para delucidar entonces el beneficio, el amor y la mortalidad con muchos resultados dispares. Porque se decía que no servía la posición prono para mejorar la mortalidad, sin embargo, mejoraba la oxigenación. La mortalidad en los pacientes con el distrés respiratorio es multifactorial, el empeoramiento de las infecciones, el aumento entonces de complicaciones posteriores, el aumento de presiones altas en la vía aérea. Y eso contrae entonces que no haya estudios que digan que necesariamente se beneficia la mortalidad en el paciente en posición prono. Los últimos trabajos como el PROCEBA que se publicó en el New England Journal of Medicine reportó beneficios en un grupo de pacientes determinados donde se decía que la posición prono también dependía del tiempo que se le colocaba al paciente y en qué momento se colocaba al paciente en posición prono. O sea, si el paciente se colocaba tardíamente en posición prono, obviamente no iba a haber mejoría en la oxigenación del paciente. La definición de Berlín, la última definición para evaluar lo que es el síndrome de interés respiratorio agudo, es una lesión pulmonar inflamatoria aguda y difusa que provoca aumento de la permeabilidad vascular, aumento del peso del pulmón porque hay aumento de secreciones y líquido inflamatorio dentro del alveolo, hay pérdida del tejido aireado y esto conlleva lo que es hipoxemia, opacidades radiográficas bilaterales, y aumento del espacio muerto fisiológico y la disminución de la complianza. ¿Qué quiere decir la disminución de la complianza? Que el estiramiento con el que hace el pulmón normalmente se convierte en un pulmón rígido, entonces al estar rígido la oxigenación o la caja torácica no se oxigena adecuadamente y esto obviamente lleva a característica morcológica de un daño al golear difuso. Hay mayor incidencia en los pacientes del hemisferio norte, 10 a 15% de los pacientes son que cursan con D3, son ingresados a una unidad de cuidado intensivo, el 80% de los pacientes requieren de ventilación mecánica, y hay una incidencia de un índice de Kirby menor de 300 en por lo menos 86 por cada 10.000 habitantes por año y menor de 264 por cada 10.000 habitantes por año. La mortalidad aumenta obviamente con la edad del paciente, obviamente por las comorbilidades que tiene el paciente que no son de beneficio para mejorar lo que es la mecánica ventilatoria y el estado inflamatorio. Dentro de la fisiopatología hay una descamación del epitelio bronquial, hay formación de la membrana de hialinas, hay macrófagos que viajan hacia adentro del albiolo y esto conduce a mayor lesión por citoquinas dentro de la membrana vialar y hay migración de neutrópidos. Como vemos en la pantalla, esto aquí hay aumento entonces de los neutrófilos que van a provocar aumento de las citoquinas, aumento de las interleucinas, como vemos aquí, interleucina 6, interleucina 10, factor de necrosis tumoral alfa, y esto va a lesionar la pared del albiolo, disminuyendo lo que es el intercambio de oxígeno del albiolo hacia el capilar, conmoviendo entonces aumento de mayor fibrosis a nivel capilar, por eso que nosotros debemos estar anuentes de que estas lesiones van a conllevar a un pulmón más rígido. Hay proliferación de los neumocitos tipo 2, o sea, los neumocitos característicos de la membrana vialar, van a aumentar más y va a mayor reabsorción de líquido, o sea, edema saliendo de los canales de calcio y sodio y mayor acuaporina dentro del albiolo. Entonces, ¿esto qué va a conllevar? De tener un tejido celular tipo 1, de células neumocitos tipo 1, a mayor formación de fibroblasto, fibronectina, y esto va a aumentar entonces la rigidez de la pared del albiolo y disminuir entonces lo que es el intercambio de oxígeno a nivel del albiolo hacia el capilar. Cuando hablamos de la ventilación prono, hay múltiples estudios desde 1977 donde se mejora la oxigenación en pacientes con DITRE agudo en la posición prono. Hay protocolos incluso de pronar cada 4 horas con aumento significativo de la oxigenación. En el 87, lo que habíamos comentado anteriormente, se hacen estudios también en perros realizados para dilucidar cuál era el mecanismo adecuado que conllevaba la mejoría de la oxigenación. No había cambios en el movimiento o el engrosamiento del diafragma, ni el gasto cardíaco, ni la presión vascular pulmonar. Pero sin embargo, había cambios en el estudio intraculmonar y la heterogeneidad de la ventilación por fusión, que era lo que hablábamos anteriormente en la fisiopatología. Mejora la oxigenación, es multifactorial, disminuye la diferencia dentro de las presiones del pulmón, de la parte dorsal hacia ventral. Ahora vamos a ver en un esquema cómo se ve eso. Hay reducción de la compresión del pulmón y hay mejora en la perfusión pulmonar. Como vemos aquí, hay inmunición de la diferencia en la presión dentro del pulmón. En las tomografías que se ven en las partes superiores, el corazón está anterior y en ambas de abajo hay dos. El corazón está ya aquí en posición prono en la parte inferior. Entonces, esto conlleva que el pulmón sea más homogéneo a la hora de ventilarse, disminuyendo la sobredilatación de un alveolo ventral y disminuyendo el colapso alveolar dorsal. Entonces, se reduce el tamaño del alveolo dañado sobredistendido por las atelectasias. Las atelectasias son estas manchas blancas que vemos en la parte posterior y miren cómo mejora significativamente solamente con la posición prono. Y lo que se hablaba, hay reclutamiento entonces de los alveolos colapsados en la posición supina. Eso quiere decir que los alveolos entonces se abren más y mejora entonces esa posición. Hay reducción de la compresión pulmonar durante la posición prono. El corazón yace entonces sobre el pulmón, sobre el esternón, perdón, como vemos aquí. Descansa la parte pulmonar posterior y el corazón también. Esto permite entonces que haya un desplazamiento adecuado del pulmón dentro de la caja torácica porque no tenemos un abdomen que soporte entonces esa disminución de la caja torácica. Si está en posición supino, ¿qué sucede? Que el diafragma se ve empujado sobre la caja torácica por los órganos intradominales. Sin embargo, en posición prono hay una suspensión entonces de esos órganos y permite que el diafragma se pueda mover libremente hacia abajo, permitiendo que haya mayor aireación sobre el pulmón. Como vemos aquí en esta en esta imagen, aquí el pulmón, la parte del abdomen va a comprimir sobre el diafragma, comprime el corazón obviamente también y comprime el pulmón disminuyendo la aireación pulmonar. Aquí abajo entonces hay mejoría de la oxigenación en posición prono porque el corazón queda libre en la parte del esternón y el pulmón se puede distender libremente hacia abajo y el abdomen no permite que haya compresión sobre el diafragma. Como vemos aquí, hay mayor aireación entonces de los alveolos en la posición prono. Hay mejoría entonces en la perfusión del pulmón mejorando lo que es la relación de la ventilación-perfusión que es lo que hablamos. Si un alveolo está ocupado por líquido, material ceroso, macrófagos, eso disminuye lo que es el intercambio de oxígeno a nivel de la pared alveolo capilar. En la posición prono mejoramos esta aireación previamente dependiendo del flujo donde hay mayores campos sanguíneos que es la parte posterior. Al corazón estar descansando también sobre una posición y disminuyendo lo que es la vasocatrición hipóxica al pulmón aumenta el gasto cardíaco que estos pacientes vemos que usan o utilizan menos vasopresores en el momento en que son colocados en posición prono. Como vemos aquí en la posición prono lo que es blanco aquí que vemos los puntos blancos son aireación normal pobre aireado los celestes y los más azules los no aireados. entonces al final de la esa expiración y expiración vemos cómo se aida mejormente cuando inspiramos o metemos aire. Cuando ponemos al paciente en posición prono que es la posición C y la D vemos que hay mayor área pulmonar aireada y hay menor cantidad o casi nula de no aireada en la posición prono. tanto en inspiración como en la expiración como vemos aquí. Inspiración y expiración hay mayor albiólogo que se encuentra aireado y eso permite oxigenar mejor al paciente. Entonces como vemos la posición que beneficia al paciente es la posición prono en los pacientes con distrés respiratorio. Evidencia de la posición prono múltiples estudios 2006 prono es seguro y realizable y puede reducir la mortalidad en muchos de los pacientes mejora la oxigenación pero no la mortalidad y es lo que habíamos mencionado anteriormente si el paciente tiene otras comorbilidades de inmunición del gasto cardíaco una sepsis que no se puede corregir no tiene nada que ver con la oxigenación y eso va a conllevar a la mortalidad del paciente. La mayor estadía a nivel de cuidados intensivos tampoco se ha visto que mejora con la posición prono que eso no es dependiente de la oxigenación. En algunos sí reduce estudios que se hablaron reduce la mortalidad en falla respiratoria hipóxica aguda y reducción marcada de la mortalidad con un efecto mayor de prono mayor de 10 horas y con una ventilación mecánica protectora. Esto se refiere a volúmenes que le colocamos al paciente entre 4 a 6 ml por kilo en el ventilador mecánico. En el 2004 hay aumento de sobrevida en los pacientes con protección ventilación mecánica protectora que era lo que mencionábamos volúmenes bajos en el paciente en 4 a 6 ml por kilo y hay un efecto mecánico en la posición prono en pacientes con distrés seguro y disminuir la mortalidad instaurada precozmente. Eso es que el paciente llegue con distrés respiratorio y nosotros coloquemos el paciente primero en las otras estrategias si no mejora dentro de un promedio de menos de 72 horas colocar al paciente en posición prono para entonces periodos prolongados entre 12 y 16 horas inclusive hasta 18 horas. En el estudio Proceba en el New England Journal of Medicine en el 2013 en un estudio multicéntrico donde vimos que eran 466 pacientes con test respiratorio agudo 27 cuidados intensivos involucrados se colocó a paciente prono entre una hora luego de la randomización y supino estabilizado por 12 a 24 horas. Eso quiere decir que el paciente lo pronamos entre 16 a 18 y lo dejamos descansando 12 horas y volvíamos a pronar. Como hablamos aquí criterio de inclusión perdón ventilación mecánica menos de 36 horas y ARDSV índice de Kiro y menos de 150 que utilizara FIO2 mayor de 60 con PIP mayor de 5 y volúmenes que tuvieran de 6 ml por kilo. Los resultados entonces la mortalidad ajustada a los 28 y 90 días con mayor supervivencia tanto a los 28 días y vamos a ver lo que son las indicaciones contraindicaciones en la posición prono. Las indicaciones un distrito respiratorio severo los criterios de Proceba que en el estudio del 2013 que tuvieron un índice de Kiro menor de 150 que usted esté utilizando el paciente FIO2 mayor de 60% en el ventilador o que estén utilizando presión respiratoria al final o el PIP mayor de 5 o que tengo una hipoxemia refractaria con PAPI menor de 100 pero con FIO2 menor de 60 y esté utilizando FIO2 arriba de 100% en el 100%. ¿Qué contraindicaciones? El shock es una contraindicación relativa si no se utiliza el sangrado que no tenga sangrado ni fracturas múltiples o que no tenga inestabilidad vertebral porque cuando colocamos al paciente podemos provocar mayor lesión sobre la columna vertebral obviamente en el embarazo por el producto que tenga hipertensión intracerebral porque el paciente con hipertensión intracerebral necesita tener la cabeza recta y con cierta elevación de 30 grados y en posición prono va a tener la cabeza mirando hacia uno de los lados que tenga una cirugía tráqueal o esternotomía reciente sin embargo aquí en la cirugía tráqueal ya hay dispositivos que uno puede colocar al paciente en posición prono y que el área de la tráqueotomía si es que tiene una tráqueotomía esté suspendida sobre el aire para poder colocar entonces el tubo vemos un algoritmo de criterios de cubito prono cumple con criterios de síndrome de síndrome de interés respiratorio como ya mencionado anteriormente hay infiltrados bilaterales las presiones están menores de 18 de la pulmonar un kirby menor de 200 si cumple con estos criterios inicia kirby menor de 150 distrés respiratorio menor de 72 horas de evolución si sí entonces seguimos al siguiente algoritmo si no cumple con estos criterios entonces valoramos otras estrategias de ventilación aumentar PIB aumentar CO2 si requiere utilización de óxido nítrico entonces como habíamos mencionado anterior si cumple criterios entonces evaluamos si existen las contraindicaciones para la posición prono no habíamos mencionado las quemaduras heridas abiertas en cara o zona ventral inestabilidad de la pelvis inestabilidad de la columna vertebral como habíamos mencionado las relativas son la tracheotomía el embarazo las esternotomías drenajes pleurales cirugía de abdomen reciente el sobrepeso por el el aumento de de el abdomen como tal que eso va no va a permitir que haya una suspensión adecuada entonces y lo que va a hacer comprimir la caja torácica pero debemos colocar los bultos adecuados para que esto no suceda valorar riesgo beneficio individualizar a cada paciente cada vez que vamos a colocar un paciente en posición prono preparación y material del paciente siempre debemos informar al familiar lo que vamos a usar los recursos que vamos a usar bolsa de reanimación aspirador de secreciones electrodos material de higiene dos o tres almohadas para lateralizar decidir dado hacia dónde vamos a girar al paciente en las funciones de acceso vasculares drenajes y heridas y preparamos al paciente el paciente debe estar bien sedado debe tener analgesia adecuada mantener la mínima monitorización por lo menos lo último que desconectamos o casi no desconectamos como tal es la la oximetría de pulso debemos preoxigenar al paciente antes de hacer esta maniobra o sea si el paciente está confiado en 80% dejar el ventilador unos minutos en 100% para poder hacer la función de prono debemos verificar la longitud de los accesos vasculares de los tubos pleurales para ver si no se van a tirar y después desconectar aspirar antes al paciente las secreciones orales y mantener una higiene corporal previamente a la movilización ¿qué otras metodologías de proceso de colocación en posición prono vamos a tener en estos pacientes? primer procedimiento lo de giro de la cabeza para dónde vamos a girar el equipo estándar siempre debe haber un líder en la monitorización o quién es el que va a decidir cuándo se va a mover el paciente hacia qué lado se va a mover el paciente el proceso debe ser sincronizado y secuencial debemos acomodar al paciente como vemos aquí centrar y alinar el cuerpo para finalizar el higiene dorsal protección de las áreas con cremas hidratantes bajar la cabeza el paciente debe estar lo mayormente plano debemos corroborar de que el paciente no dejarle ningún electrodo en la posición anterior porque esto puede marcar incluso producir quemaduras por fricción debemos desconectar todos los dispositivos que no sean útiles o los medicamentos que no son útiles en el momento para tener menor cantidad de medicación conectada al paciente comprobar siempre la fijación del tubo endotraquial para el que va a estar en la cabecera que debe ser el terapista respiratorio siempre debe haber un terapista respiratorio que nos ayude a la posición o sostener el tubo endotraquial como vemos aquí giramos el paciente hacia la izquierda y lo rotamos hacia la derecha hay múltiples formas de hacerlo otros se colocan con sábanas que se envuelven sobre el paciente para no volver a girar y volver a vestir la cama hay criterios de intolerancia entonces de la posición prono como la desaptación en el ventilador mecánico que el paciente empeore la hipoxia que haya inestabilidad hemodinámica que aumente la frecuencia o se ponga bradicárdico entonces en este momento hay que volver a colocar su pina como ya habíamos monitorizado que las enfermeras deben monitorizar toda esta parte siempre asegurarnos de la parte facial conjuntival que la posición prono va a aumentar lo que es el edema sobre la cara por posición el paciente va a estar boca abajo va a haber aumento del edema conjuntival parpebral y debemos después de haber rotado al paciente en posición prono tomar una gasometría control por lo menos entre 30 minutos a una hora para verificar que este paciente haya mejorado discretamente su oxigenación verificar lo que es la postura final de la cabeza ver las complicaciones durante el procedimiento complicaciones durante el periodo de pronación qué implementos o dispositivos vamos a utilizar o mantener durante la maniobra de pronación hay múltiples dispositivos en el mercado ojalá tuviéramos este porque esto si el paciente es obeso o la embarazada pueden tener esta posición para tener se le colocan las almohadillas lamentablemente tenemos que hacer almohadillas artesanales como la vemos la que vemos aquí sobre la cara siempre verificar que el espacio que queda aquí es para que la oreja no quede sobre la cama y provocar úlceras porque recordando que por lo menos dos horas del paciente estar en la misma posición van a tener úlceras sobre el lado que está sobre la compresión y verificar entonces aquí que el tubo no quede acodado y meta menos volumen en el paciente siempre tener almohadillas sobre las áreas de compresión almohadillas sobre la cara no es necesario muchas veces hacer un rollito simplemente que la oreja quede suspendida y que la cara quede posicionada como si fuera una almohada en en el área de la pelvis tener una posición una almohadilla igual en el área de trórax esto permite que si el paciente es muy obeso aquí entonces tenga una suspensión adecuada verificar también a la hora de rotar cuando vamos a colocar los brazos del paciente una de las complicaciones que tienen los pacientes son parestesias o van a cruzar con lesiones brachiales precisamente por las posiciones que colocamos y cuando rotamos al paciente para colocarle los brazos arriba provocamos muchas veces las lesiones sobre los brachiales que es una de las quejas cuando el paciente ya sale y no recuerda y no sabe y dice que tiene parestesia en los dedos o en las manos hay múltiples formas de colocar el paciente en la parte superior la posición de nadador es una de las principales que vemos otra vez es la posición de los brazos hacia adelante pero aquí vemos la posición de nadador el ventilador está sobre el lado izquierdo el paciente mira hacia el lado izquierdo y el brazo contralateral del derecho entonces se pone se gira y ponemos aquí el bulto aquí vemos lo mismo el paciente mirando hacia el ventilador siempre digo yo el paciente debe mirar hacia el ventilador y así mismo girar el paciente la posición de nadador un brazo hacia abajo y el otro hacia arriba y que tenga una sábana sobre hilo sobre su parte posterior tener almohadillas que hagan las veces de flexión que muchas veces no encontramos esta almohadilla solamente la pelvis y la del toras esto es para mantener una posición anatómica de las piernas adecuadamente ver en pacientes obesos que se pueden hacer posición prono tener unos hultos mucho más altos que puedan permitir que la pelvis se levante más en estos pacientes y aquí es lo que vemos aquí este paciente no cabe primero en la cama segundo tiene elevación entonces de este hombro que probablemente vaya a provocar una lesión sobre el braquial del brazo derecho tiene demasiado comprimido el brazo izquierdo que también puede hacer parestesias sobre los dedos comprimiendo entonces el plexo de esta área braquial también y vemos que el tubo está el ventilador está hacia la izquierda y él está mirando hacia la derecha probablemente el tubo está mal acomodado y esas son cosas que debemos verificar porque esa parte de la anatomía cómo se ubica el paciente dentro de la cama aquí como nos fijamos hay múltiples posiciones con los brazos hacia arriba un brazo hacia arriba y el otro hacia abajo mirando independientemente hacia abajo o hacia el lateral o con las caderas rotadas para tener algo de movimiento siempre recordar las almohadillas tanto en el área de los tobillos en la pelvis y en el tórax y una almohadilla sobre la cabeza tratar de que esta cabeza quede recta y no hiperextendida hacia arriba porque también puede provocar lesiones sobre el área cervical como vemos ya se ha promulgado mucho que es una técnica que salva vidas posición con los brazos hacia arriba que eso no es ninguna contra indicación mencionábamos anteriormente que hay múltiples formas con ambos brazos o en posición de nadador tanto como un brazo para un lado como para el otro y la maniobra entonces comienza como vemos aquí rotamos al paciente hacia un lado si el ventilador está hacia la izquierda en esta posición llevamos al paciente hasta este lado de la cama y lo dejamos caer hacia el otro lado así como en la posición 3 vemos aquí rotamos y dejamos caer siempre tener las almohadillas aquí al frente y abajo hasta que quede entonces en la posición pronto muchas gracias bueno para concluir entonces una técnica de apoyo para mejorar la oxigenación la evidencia indica que debe ser instaurada de forma precoz y aún no hay protocolos que avalen o estén claros para cuándo debemos pronar al paciente lo cierto que en esta pandemia COVID no es una contraindicación rotarlos cada 24 horas para hasta que mejore la oxigenación y podamos entonces ya dejar en posición supino este paciente y hay una evidencia dispara respecto a la disminución de la morgue y mortalidad faltando muchos estudios pero lo cierto es que el paciente debemos pronarlo inmediatamente llegue a la unidad de cuidado intensivo para mejorar la oxigenación si vemos que va a necesitar mejorar esta oxigenación o si tiene requerimientos altos de PIP o de FIO2 PIP 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 PIP